Zorro, ya estamos de regreso en el bloque 2 y ahora íbamos a recrear la pelea, Zorro, de José Aldo contra Holloway, pero ¿qué te parece si hacíamos algo que me llegó a mi imaginación ahorita? ¿Qué hubiera pasado si viviera Bruce Lee? ¡Hombre, Víctor, ya vamos a empezar, Víctor! ¿Brundiera? ¿Brundiera? Era un actor, pero ¿cómo pegaba rápido y todo? No me van a dejar mentir, todos los fans que nos están viendo, ¿cómo adoraban a Bruce Lee? Todos los que adoraban a Bruce Lee, no me van a dejar mentir. Víctor, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ponerlo contra. Víctor, estás hablando de un hombre que lo viste ganar todas sus peleas, que estuvo invicto en películas. ¿En películas? ¿En películas? Por eso, pero ¿cómo vas a hablar de qué? Pero bueno, vamos a subirlo a la jabra. O sea, ¿tú crees que Bruce Lee le hubiera ganado a Conor McGregor? Y como anda de picudo, vamos a echarle a Conor McGregor. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ver, vamos a ver, Carlos. ¿Tú crees que le hubiera ganado? Yo creo que sí le hubiera ganado. No, Víctor. Yo creo que sí le hubiera ganado. Víctor, ¿sabes qué, Víctor? Vamos a ponerle... ¿Sabes qué? A partir del próximo fin de semana mejor me voy a traer a Roberto Figueroa. Aquí al programa, Víctor Figueroa. O sea, ya me sale un menudo. La realidad de las cosas es que como están las artes marciales ahorita... Sí, pues obviamente Bruce Lee. Pero vamos a ver qué va a pasar. A lo mejor ahorita... Bueno, vamos a ver. Para empezar, yo quiero a Bruce Lee. Ahí está. Bueno, yo voy a agarrar a Conor McGregor. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale listo. Vamos a ponerle campeonato. 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 Así es, así es. Vamos a ver qué hubiera pasado. Oye, lo que sí se nos está preocupando un poco es que no tiene pelos McGregor para agarrarlo como Bruce Lee agarraba a Chuck Norris. Desde el pecho y soplarle. Y soplarle cuando termina. Esa película sorprende estaba. Bueno, bueno, Víctor, bueno. Y si no está el gato para dar la señal de arranque, porque ahí no estaba Bruce Buffer. Oye, no trae pelos, pero mire el tatuaje que trae. Ahí no estaba Bruce Buffer, ahí era un gato. Vamos a ver, a ver, a ver si lo pueden hacer, ¿verdad? Yo quiero escuchar la presentación a ver cómo va a salir Bruce Buffer. Ahora, ahí les va a los fans, porque yo estoy seguro que ya me han de estar tirando. ¡Miren lo más! Ya me han de estar tirando, están diciendo el zorro que Bruce Lee era lo mejor. Miren, miren, ahí les va. De San Francisco, California. Yo soy el fan número uno de Bruce Lee en películas. Me encantan las películas de artes marciales. Para mí las mejores... Extremadamente rápido y malos como el radio. Las mejores películas de artes marciales que hay son las de Bruce Lee y las de Van Damme. A mi gusto. Pero aquí estamos hablando de la realidad, Víctor. Yo creo que en la realidad Bruce Lee hubiera sucumbido sin ningún problema con Conor McGregor. Mira nomás el físico que tiene Bruce Lee, Mestro. No, ese físico, zorro. Nadie en UFC podría tener el físico. Imagínate esa imagen, haberla visto en realidad, Víctor. No, no, no. Había sido lo máximo, ¿no? Verlo, 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 va a entrar la leyenda, Víctor, va a entrar el hombre, el único hombre que ha ganado dos títulos de manera simultánea y que se rumora, Víctor, que quiere un tercero y que lo quieren enfrentar a Tyron Woodley, Víctor. Se rumora, Víctor, no, 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 no. Se rumora, no, 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 no. Tyron Woodley ya es demasiado para Conor. Es demasiado, yo sé que es demasiado, es mucha fuerza, mucha explosión, pero no lo duro. Ahí están los números, 31 años, zorro, míralo. Ahí cuando tenía 31, en su mero apogeo, como dijiste, misma estatura y mismo peso. ¿Y por qué le ponen bandera de Estados Unidos a Bruce Lee? Porque Bruce Lee es americano, zorro. ¿Cómo no te vas a acordar de su historia? Acuérdate que nació en Estados Unidos. Bueno, eso es correcto. Por eso su papá lo mandó para allá, ¿verdad? Oye, y hablando de eso, ese físico sí es muy similar al de Bruce Lee, zorro. Ahorita que lo vea a McGregor, eso tiene razón. ¿Te acuerdas de la pelea contra José Aldo cuando se le puso? Sí, sí, sí. ¿Así se veía en Bruce Lee? Sí, sí, sí. Va a calentar los movimientos de cuando pelea con Choc Márez. Qué huevo, qué huevo. Lo mejor de todo es la marca que trae en el Choc, ¿eh? Qué huevo. ¿Oye, trae concha ahí, Víctor? No, eso sí no sé, sorbino. No le he preguntado, no le he preguntado. Si trae suspensorio. Mira, oye, es el mismo movimiento, está calentando. Es el mismo movimiento, sí. Y fue cuando peleó en el Coliseo Romano, ¿te acuerdas? Contra Choc Márez. Ah, sí que estaba calentando. Que yo siempre lo he dicho, obviamente. Y Choc Márez lo dijo en una entrevista. Ándale. Y ahí está su récord, ahí está su récord. Mira, ahí está su récord. Sí, pero es su récord profesional. Choc Márez dice, cuando lo invita a Bruce Lee a pelear en el Coliseo, le habla. Dice que le habla a Bruce y le dice, Choc, estoy haciendo una pelea, la pelea final es en el Coliseo Romano y quiero que tú seas mi contrincante. Dice Choc Márez, yo era el campeón del mundo en ese entonces. Y le dije, Bruce, ¿y quién va a ganar? Yo soy el campeón mundial. Y dijo, sí, pero yo soy el actor. Choc, yo voy a ganar. Pues ahí te das cuenta de que, pues, en realidad eran películas, ¿no? Oye, zorro, viendo a McGregor, el mismo físico actúo. Ay, mira, mira el tatuaje, cómo se ve. Igual, Víctor, está mucho más definido, 100%. Bruce Lee, sí, mucho más. Que McGregor. Pues a lo mejor en la categoría de peso que le ha tocado a McGregor. Sí, yo en realidad, Víctor, yo creo que McGregor hubiera fulminado. Pues vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. ¿Quién sabe? Sin ningún problema. Todo puede suceder aquí, todo puede suceder. A lo mejor gana Bruce Lee, a lo mejor gana McGregor. Y lo que pasa aquí, pues, es lo que pudo haber pasado en la vida real, zorro. ¿Quién sabe? Aunque sí, tienes razón, las artes marciales ya están muy modificadas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Yo apuesto a que va a ganar McGregor por dos cosas, Víctor. Por dos. Una, porque en realidad están más preparados. O sea, porque es la cuestión de las MMA, que Bruce Lee no ha peleado. Muchos dicen que las peleaban. No, es cierto, nunca las peleó de esa manera. Y también va a ganar McGregor, porque yo estoy manejando, Víctor. Entonces, vamos a ver. Ready, ready, vámonos. Mira, mientras Bruce Lee no se sobe la nariz. La misma posición de McGregor. Mientras Bruce Lee no se sobe la nariz, no me da ningún... No se nega, se sobe la nariz. Mira nada más, la tranquilidad, Víctor. Ándale, bebé. No se ha limpiado la nariz, Víctor. Vamos a ver si fue ahorita con los derechazos de Conor McGregor. Mira nada más, Víctor. Ándale, bebé, qué patador. Vamos a ver. Oh, qué buena patada. Pero no los golpes ni los está viendo, brudos nuestro. Ni los está viendo. Mira nada más, mira nada más. Oye, espérate. Si te llama a McGregor y con Bruce Lee... Víctor, es el campeón de dos categorías, Víctor. Oh, qué buen rodillazo. Wow, buena patada. Oh, toma esto, Víctor. Toma esto. Esto es el arte marcial moderno, Víctor. Actual, actual. Deja, saco mis pudios de furia. Y la Fisto Fury como en la película era... Toma, toma. Ah, qué bueno rodillazo. A ver, toma, toma. Eh, no tira como en las películas, zorro. Toma, qué buen codazo al estilo de Anderson Silva, eh. Yo digo que esta vez, Víctor, te voy a volver a ganar simplemente porque es lo actual, Víctor, es lo actual. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, qué buen rodillazo. ¿Cómo se los defiende, Víctor, si nunca le tocó pelear con alguien de esta manera? Eso sí, la verdad nunca le tiraron de esa manera, brudio. Oye, ya lo abrió. Verte, el zorro, mira. Cómo donde se me hace que... Toma, toma. ¿Por qué no tira como en la película? Como cuando le tiró la patada y lo aventó contra las cajas. Déjame ver si trae esa patada. A ver, ¿dónde la tendrá esa patada? Eso no, eh. Nunca le he... Eh, qué pasó, rodillazo, eh, Víctor, venga. Venga, aquí está tu brud, venga. Ah, tírenle. No, Víctor. Venga, venga. Vamos, 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 vamos a ver. Arriba. ¡Arriba! 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 ¡Y aquí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Alguien está robado! ¡No, no puede ser! ¡No, Víctor, aquí está! ¡No, no puede ser! ¡Aquí está, aquí está, Víctor! ¡Viene nada más! Se impuso la lógica, Víctor. ¡No, no! Se impuso la lógica, se impuso un deporte, Víctor. ¡Uy, mira igual que el golpe que le dieron a la caída! Un deporte que ha evolucionado, Víctor. Peleadores mejores preparados. Peleadores que hasta la tecnología les está ayudando para prepararse. Hombres que tienen, pues yo creo que muchísimo más conocimiento de más artes marciales. Y por último, Víctor, yo manejé a Conan McGregor. Iba a ganar porque... Pues sí, pues me dijo, me dejas ganar, ¿o? ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! Mira, ching, ¿cómo perdió Bruce Lee, hombre? Bueno, pues es la primera derrota en la historia de Bruce Lee. Yo creo que la verdad es que eso hubiera pasado. Vamos a ver. Ahí tenemos la decisión oficial. Y pues bueno, te volví a ganar, Víctor, dos veces. Ni hablarse, no. Dos veces. Pero bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que McGregor hubiera entrado en una película con Bruce Lee. Para que se desquitara. Para que hubiera perdido. Claro, si no, lo hubiera perdido, ¿verdad? Y pues bueno, Víctor, estuvo excelente. Yo creo que esta recreación estuvo algo de fantasía, pero la verdad me hubiera gustado que hubiera existido. A mí también. Que hubiera pasado. Pero bueno, tenemos mucho más todavía de MMA de Multimedios Deportes. Y nos vemos después del corte. Víctor. No, pues ¿qué digo eso? Dos peleas, dos triunfos. Sí, pues me dijo, me dejas ganar, de ah, yo soy el zorro, siempre gano, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero a la otra vamos a invitar a un fan. ¿Qué les parece si invitamos a un fan a jugar UFC y que te rete? Vamos a invitar a un fan, a ver quién quiere venir a sucumbir aquí en el Play 1. El Play 4. Ah, el Play 4 de Víctor. El Play 4 está presumiendo, yo pensé que era el 1. El Play 4, no, yo creo que estuvo padre de la recreación, nos salimos un poquito de lo tradicional. Esperamos les haya gustado. La verdad yo me divertí mucho. Ya, yo también, siempre me divierte mucho jugar videojuegos, zorro. Y la verdad me divierte más ganarte, pero esta vez me dijiste que te dejara ganar. Ahora sí, bueno. Ni modo. La gente lo vio, la gente lo vio. Vamos a, bueno, nos vemos en el siguiente programa, no te pierdas, como todos los domingos, el mejor programa MMA en Multimedios Deportes, esperemos que te haya gustado y nos vemos el siguiente. Feliz domingo y escríbanos si quieren retar al zorro en el UFC. O a Víctor, si quieren ganar, si quieren ganar, retamos a mí. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!